Música Bueno, vamos a la parte final y es como lo puedes hacer Y esa es la parte más fácil Parece la más fácil Parece la más fácil La otra es fácil, ¿cierto? Las otras dos son fáciles ¿Cierto? Ahora son fáciles Van a decir que es fácil Desde hoy su perfección el plan no va a estar Pero tiene que cambiar, ¿correcto? La tercera parte es extraordinaria Si la primera y la segunda fue buena Esta sí que tiene caso Caca en el polio, arroz y ver todo ¿Cómo lo puedes hacer? Entonces yo le muestro acá Le digo ¿Sabes qué? Observándote, escuchándote Y conocéndote Andrés Tengo que decirte que tú eres un candidato genial Lo que tú vas a hacer en el negocio Va a sorprender a tu familia Le arrastrando a la familia Porque me ha dicho que es lo más importante Que lo hace feliz De acuerdo a lo que me dijo Lo conecto con el plan Le digo, ¿sabes qué? Definitivamente tú estás hecho para este negocio Como tú eres una persona Ah, y he preguntado Que si le gusta seguir instrucciones Eso es claro Tú sigues instrucciones De uno a diez ¿Qué tal no debía tener Para seguir instrucciones? En la regional de Oriente Se dice que la gente hace caso Suena es polero Pero funciona Cuando usted Oye testimonios en el laboratorio Le dicen ¿Cómo lo hizo? Dice Haciendo caso Pero lo dicen Che Nos sentimos bien Porque ya Y Marta Rayón Es una persona Una líder Que trabaja mucho Es increíble Lo que hacen Nuestros líderes superiores Lucita Ayala Lo que hace Piedad Sin Fuentes Nora Está ahí Porque ellos ya Hablan este lenguaje Entonces como lo vivimos Cuando están en el reconocimiento En el auditorio Dice a trescientas cincuenta personas Bueno, ¿y usted cómo lo hizo? Haciendo caso Ahora le pasa a su líder ¿Y usted sabe? Yo me dejé guiar Entonces se le invita Tan bonito al líder Es genial Y a eso La verdad No nos ocurría ¿Por qué? Porque no habíamos afinado La escucha Porque la autoconfensa Tocaba Hacemos ajustes Sí Y al menos ¿Qué me gusta Cuando ya la persona Está en este nivel? Que ya la tengo así La entrevista ha pasado por picos Y viene el pico final Y acá es donde viene el cierre ¿Qué tengo que lograr acá? Yo no lo voy a mostrar Yo le abro la hoja La hoja la abro De esta manera ¿Te puedo pedir el favor? Andrés Si me ayudas a tener el micrófono Yo no voy a poner ¿Yo qué abro? Acá abro la parte Yo creo que puedo subir Yo creo que me da la hoja Resulta que yo abro acá La hoja de esta manera Cuando me ha dicho Que tiene sueños Yo la leo acá Le digo Definitivamente Porque nosotros creemos Que aún no estás viviendo La vida que te mereces tener Eso lo dice Porque tienes muchos sueños Por cumplir ¿Sí? Todavía no le digo Sigamos unidos Estoy en esta parte Nosotros creemos Que tú aún no estás Viviendo la vida Que necesitas Y que mereces Porque me has dicho Que te faltan muchas cosas En la parte de belleza En la parte De ganar dinero Entonces lo que vamos a hacer Es Gracias Lo que vamos a hacer Es que vamos a llevar Un proceso De 90 días Como cuando tú Describiste a la universidad ¿Recuerdas? Ok Entonces este es tu Penso de matérico Si no has pasado La de este Diner 21 días La verdad No vas a poder Asumir el siguiente reto Es muy importante Para mí Y le muestro acá Y le muestro El primer paso Debemos conocernos Iniciamos hoy Muy bien Mara Justina ¿Tú has conocido Cosas que no conocías De Andrés? Sí Yo también Me tiene sorprendida Todo el potencial Que tiene Siempre Reafirmado Y siendo Lo preventivo Edificado En el Segundo Catálogo Tu función Es aprender Hasta ahora Vas a conocer Y te vas a familiarizar Con nuestra reunión Las herramientas Las cosas Los entrenamientos En el segundo Vas a entrar En un aprendizaje Más interactivo Con nosotros Debes participar ¿Ustedes se acuerdan La regla del corte? Hablar Traer Participar Aceptar Si él no acepta No tiene perfil de corte Si le digo De uno a diez Que tan fácil Te quedas En instrucciones Me dice tres Yo le digo ¿Sabes qué? Creo que aquí Tienes que hacer Un ajuste Si quieres cambiar Una persona Que en cada medida Que no No cumplí la regla del corte Es muy difícil Porque dice Aceptar Yo tengo que tener El método acá Para traerlo Permanentemente A la entrevista Si no tengo Claro Método De salvio Si yo no me he reentrenado En salvio Tienen que hacerlo Ustedes Porque uno Para una entrevista Necesita un conocimiento De salvio De la metodología Súper claro Entonces cuando yo estoy Evaluando Estoy evaluando Si no va a cumplir Si va a hablar Si va a traer Si va a aceptar Si va a participar Y si va a crecer ¿Dónde le pido eso? Desde el primero Si en noventa días Yo he logrado eso Este proceso Termina bien Y yo tengo que ser específico Y Te digo El tercer catálogo Vas a comprobar Ya se va a dar No No sé Si no Vas a estar Nadando Dinero Vas a estar Empoderado ya Y en el cuarto catálogo Vamos a estar disfrutando Habrá terminado Tu programa de bienvenida Seguramente De acuerdo a tu tiempo De trabajo Y lo responsable Que seas con tus sueños Le digo Con tus sueños Yo permanente Le digo Tú, 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 tú No nuestros Mi responsabilidad Cambió la palabra A mí Para delegarte todo Y la responsabilidad En tus manos En tu Rol ¿Correcto? Si tú Logras Tenir las instrucciones De tu líder Seguramente Tú estarás avanzando Y consiguiendo Ese ingreso De mil y medio Funciona súper bien A mí me encanta Porque esto ya Podemos decir Lo aprendimos a hacer ¿Correcto? ¿Les gusta? Bueno ¿Qué es importante? Bueno Parece que esto No me quedó muy claro Acá Porque No se ve muy Acá Un poco mejor Ustedes van a tener Material Pero Viene la parte En que yo cojo Le digo Nos vamos a enfocar Solamente En la primera parte Del plano E En el Conócenos Este es el Pencil Cuando tú Estás a la universidad No pasas a materias De últimos 12 meses Sin haber aprobado El pimiento Entonces ¿Cómo podemos Traer a una persona A sangre? ¿Correcto? Hay que Hacerlo Bien Porque si no Se quema Gente Que es diamante ¿Cuándo llevamos A sangre? Bueno ¿Qué es lo siguiente Que vamos a hacer? Señor El plan 90 Yo le digo a él ¿Qué va a hacer? A partir de ya A partir de ya Yo le digo Cuando ustedes cuentan acá Por favor Miren en sus Plan 90 ¿Cuántos pasos hay? Hay nueve Yo hice un cambio Porque El primero dice Asiste a la reunión De oportunidad Nadie estaba Provinido Pero yo no quiero Que asista Solo ¿Cierto? Yo como quiero Que asista Una persona Que va a entrar Al corte Con imitar Entonces Estos nueve pasos Son los que están acá Pero yo les voy a decir Yo como los enumero Porque esto Yo los enumero Acá Yo les digo Aquí hay unas Unas casillas Y yo voy a enumerar Esto De acuerdo al orden Que a ti Te conviene La verdad es que Para mí la herramienta Está desordenada Pero yo Eso no lo sabe La persona Entonces le digo Lo primero que vamos a hacer Y le doy instrucciones Y aquí si les paso La hoja a él Le voy señalando Y le voy colocando La prioridad Número uno Presten atención Vamos a llenar Tu lista de contactos ¿Han visto esta hoja? Y le saco la hoja Y le voy a contar ¿La conoces? No ¿La has llenado Con María Cristina? No ¿Qué va a él? Dije No María Cristina sigue anotando Y María Cristina anota Y sí Bueno La segunda cosa Que le digo Tu primer reto Si quieres que estos sueños Se hagan realidad Es que debes llenar Tus 30 contactos Pero tu lista Mínima Debe ser de 200 personas Vamos a ir por el primer paso Y es hacerlos con menos 30 Y le digo una cosa clave Que se la aprendí A un aire a parte En uno de sus entrenamientos Tan valiosos Si es Preguntar O decir Reafirmar La lista Es a los sueños Estos Como la harina Si no hay harina No hay pan Si no hay lista No hay sueños María Cristina No trabajas con la lista Delante Delante Y ahí sí En esta parte Le doy todo el poder A María Cristina Aquí yo el poder El poder El poder El poder El poder Y hago que Él a respeto Si no hay sueños Sí Entonces Importante Hay que dar la lista De tus sueños Y le muestro Los sueños A la persona De una de estas Tan importante Son tus sueños A la vez Cien ¿Para cuándo Tienes la lista? Para mañana Para mañana Eso me dice ¿Qué tipo Tendrá una cosa? Si la persona Me dice Que en ocho días Yo empiezo A cerrar la entrevista Ni me detallo La verdad No le O sea De ahí Ahí ya perdido Porque es que Esto me habla De plan de acción Y si no hay plan De acción No hay nada Me dice Voy a pensar No sé qué Esa es mi prueba De acuerdo Listo Mañana Ok María Cristina Revisa tu agenda Mañana ¿Qué horas? ¿A qué respuesta Tú? ¿A qué respuesta Tú? Yo ayudaba Mañana Es mañana Mañana La lista Ok Y lo siguiente Que se hace Es Vas a clasificar Eso lo dice Ahí En sus guías Sencillamente Que yo le coloco El número dos Vas a clasificar La lista Y le doy prioridad Primero En la lista Vas a poner Todas las personas Que tú consideras Que pueden hacer El negocio Ellas van a estar Clasificadas Con una letra Uno De negocio El tercer paso Es que Vas a continuar Colocando en la lista Todo lo que dé Punto Consumidores Que si hicieran En esta lista También Les daría Lo único que tú Vuelvo y saco La hoja La siguiente cosa Clientes La tía Que solamente Va a comprar La vía La colocas En la lista Necesitamos Tu negocio Y levantamos Con puntos En la lista Se coloca Consumidores Vendedores Clientes Acá Primero negocio Y luego Luego perfil Cuarto paso Asistirás A tu primera reunión Ya con la vía Y con estos invitados ¿Te acuerdas de la vía Que te ves acá? Ok Hay que comprarla Ya Mañana mismo Porque me dijeron que tienen la plata Entonces ¿Qué vas a hacer? María Cristina Te va a dictar La reunión de oportunidad Para tus invitados Los que vamos a seleccionar Y vamos a invitar Y tú vas A tomar notas ¿Viste lo que hizo María Cristina Conmigo? Todo el tiempo Ha tomado notas Cuando yo te vayas Vamos a recolimentar Qué arruño es Y ella te va a enseñar A hacer lo mismo Cuando ella dice la nota No puedes Si tú eres El arbitro en casa No vas a estar pendiente El cinto No vas a estar pendiente El teléfono De este Tú estás pendiente De lo que te enseñó Tu líder El tiempo de tu líder Para nosotros En el marido Y para que también De ser Ahí Normo Norma Acuerdo Acuerdo ¿Sí? Y dice María Cristina Ahí es cuando María Cristina Ya le pasó el susto Y todo le encanta Porque le doy El empoderamiento a ella Como líder El quinto aspecto Es decir Aprenderás con tu líder Cómo operar online Antes de que un día Tienes que aprender a Porque ahí dice Pero no le decimos ¿Qué? Yo creo Debes aprender a pasar un bello Una solicitud de servicio María Cristina Te enseñará Cómo subir un formulario Te enseñará Cómo pagar tus créditos Online Cómo pagar con tarjeta de crédito Te enseñará Cómo solicitar el crédito Te enseñará A utilizar Las aplicaciones A que te van a hacer La vida fácil Todo Se lo digo acá Pero no es un raro Lo que dice online Y lo detallo En mi impulso Vamos a aprender De los productos Que más te gustan Como te gusta La parte de juventud Y de wellness El próximo entrenamiento Está bien Nuestra cosmetóloga Está haciendo Un entrenamiento Que se llama La academia más cerca de ti Y eso Es el primer Jueves del catálogo Por favor No lo puedes perder Lo vas a imaginar No puedes perder Entrar a la sala El especialista Entonces aquí Yo empiezo A normar En los primeros 20 días De acuerdo al tiempo Que medir Él tiene que empezar A tomarlo Y ella Tiene que Supervisar Que él haga El trabajo bien Va a asistir A los cursos virtuales María Cristina Le debes indicar En la plataforma Virtual Cuál es el curso 1 Y el curso 2 En el siguiente catálogo Vas a venir Pero debes venir Con preguntas Al curso 2 Presencial Que yo dicto Porque ahí está tu líder Si fuera la línea Se viene con preguntas Para que te potences Y el negocio Té Jújame más tarde Vas a ser tú Tener programa De bienvenida Disfrutarás De los productos Y Después de esta entrevista Quiere preguntarte a tres Si realmente Estás interesado En hacer parte Del equipo De alto potencial De María Cristina Clavijo Y de mí Bueno Bienvenido Qué chévere María Cristina Te felicito Me encanta El candidato Que yo presentaste Ha sido extraordinaria La experiencia Para mí Conducional personal Extraordinaria Porque tienes el potencial De aquí en adelante Todo va bajo Tu responsabilidad Tienes un equipo ¿Cómo te sentiste? Describe en dos minutos ¿Cómo te sentiste enviado? No La gente dice ¡Ah! ¡Malabelloso! ¡Ah! Bueno Venía asustada Pero realmente Me sentí muy bien contigo Gracias Te agradezco Yo me voy a quedar Con tu líder En unos minutos Y Espero verte En el confío En el consultor Que vamos a pedir la pasión Se va Andresito Y Adelina ¿Qué pasa? Me quedo con Cris Saludando Me quedo unos minutos con Cris Nada más Ni nada menos Que una hora con Cris Y ahí empiezo A ver Esa que la pasión Se va a quedar A ver Aquí empiezan los chenes Aquí empiezan los chenes Pero de verdad Miren Yo les quiero compartir Que esto De verdad Que ha sido Espectacular Cuando yo empiezo Con Cris Hacer la representación Lo primero Que le pregunto a Cris Es Bueno Cris Cuéntame Entonces Cris empieza ¡Ah! ¡Ay! No 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 Pues que te digo No, maravilloso Le digo Vamos a ir por partes Yo te voy a escuchar ¿Cómo has escuchado? Y yo te voy a escuchar Estos 45 minutos Pero yo aquí ya escucho Hablo menos Y va a la pregunta para Cris Vamos a ir por partes La entrevista tuvo tres procesos Primero ¿Quién es? Quiero hacerme eso Tres mayores aprendizados Los estudios ¿Qué dicen? ¿Ustedes dicen cosas? ¿Cómo? La verdad No sé ni ¿Qué dirían? No sé ni ¿Cómo presentar? O contra Hay gente que me dice Yo nunca pregunto Yo no sabía Que ese señor Era cansado Que tenía dos hijos Que estaba en una situación Que está tan tan Yo no tenía ni idea Que era profesional Yo no tenía Ni idea Que estaba en la bolleta Yo no tenía ni idea Sí, porque te parece otra cosa Entonces empiezan a salir Todos los paradigmas Y lo que pasa en tu cabeza Como dejar Una hora de sanidad Al hacer tu futuro Y entonces Viene todo ¿Qué crees que te serviría María Cristina? Yo solamente escucho Si veo que hay algo Que ella no vio Y que para mí Ella necesita tener Yo no ajusto ¿Por qué crees que le pregunté O me devolvía Al tema de ¿Quién eras tú de niña? Eso es porque Ella se centró O ella se centró Solamente en la parte Ya profesional Y porque era importante Que yo me volviera Entonces ella analiza Y sacamos Lo que no va En la segunda parte Ahí es cuando le digo ¿Tú qué encontraste? Ay, yo sufrí Cuando usted le preguntó Lo de la hoja Y yo le digo ¿Sufriste mucho? ¿No? ¿Qué? 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 ¿Qué tan frecuente Sufre? Es decir Yo decía A todas estas entrevistas Con tu equipo Es un modo sufrir Y yo no hago Yo hago el ejercicio Me di cuenta Que es muy valioso Lo voy a hacer No es estar segura No lo voy a dejar de hacer No me vas a volver A encontrar así Yo no digo nada Ella fue la que lo dijo Yo no juzgo Yo no cuestiono Yo sencillamente le digo Me encanta escuchar Que encontraste una oportunidad ¿Qué más encontraste? No ¿Quiere que encuentre Una coserosita? ¿Quiere que le diga la verdad? Yo sí Cuento la verdad Y me dice ¿Cuál es la verdad? Es que este cosito Desde que lo lanzaron ¿Quiere que le diga la verdad? ¿Quiere que le diga la verdad? Yo sí Cuento la verdad No la verdad Es que yo esto No le había dado Pero desde hoy Ya sé cómo se utiliza Ya entendí Y me dice Que yo era una líder Que yo era una líder Que hago y quiero Por fin Entendremos Señor Y ya lo último Bueno Y en la parte del cómo Dijo No Claro Usted Usted Me lo Abriló Usted Me lo alineó Usted Me empoderó Usted Me dio el valor Usted 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 Me hizo sentir Que yo era una líder Y que tengo todo Tareas que le dejo a la líder Y son las siguientes Tu agenda Esto sin agenda No funciona Yo aquí coloqué Dos semanas Para colocar un ejemplo ¿Qué debe hacer Para ustedes? ¿Ya? ¿Qué debe hacer Y se lo digo A la líder También ¿Qué debe hacer? O al líder Debe sacar tu DLP Seleccionar con quién Vas a trabajar Estas entrevistas Si es necesario Vuelvo a hacer una contigo Pero no esperes Que yo te haga Todas las entrevistas La tercera La hago contigo Yo la observo Una parte La hago yo En cuál te sentirías En cuál necesitarías De mi apoyo Aprender de nuevo ¿Cuál fue la más fácil? Usted me dice No Esa de la rata Eso es como difícil Bueno La segunda Cuando usted va Para mano En el momento De la tercera Bueno Dependiendo de lo que me digan Yo repito Vas a enviar las invitaciones Para tu equipo De alto potencial Más dominicación bonita Has sido seleccionado Para hacer una entrevista Con tu líder Con tu ASN En la reunión De planificaciones clave Que acorde A los que elegiste Les digas Que elegiste un equipo Para hacer entrevistas De alto potencial Lo que ven En mi grilla Son millones Meta dentro de la agenda Donde debe estar Que hay una reunión general Para líderes Una ROG Debes empezar a hacer Entrevistas De alto potencial Hace un seguimiento En la tarde La entrevista Te lleva dos horas Inicialmente Si tú la vas a hacer sola Una hora y media Te vas a gastar Sala virtual Redicción de listas De contactos Es importante Que vayas A la casa De esa persona Andrés Debe tener La lista Lista Si no la tiene No arranques No le entregas Tu tiempo Sin lista No hay sueños Sin personas No cumple La primera condición Que es hablar Y traer Y si no está En esas reglas No 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 está lista Para que tú le des tu tiempo ¿Qué hacemos? En la agenda Va todo ¿No? Eso les queda a ustedes Pero ahí está Cómo se organiza Cuándo van las entrevistas De alto potencial El seguimiento Los encuentros Con la gente El ABC Cuando usted se reúne Con esa persona De ese corte nuevo A entrenar Como esta es la tarea Que le queda A Andrés En especial La única tarea Que uno le deja a Andrés Es a que haga la lista Con los 30 Y la clasifique Diciendo ¿Quiénes son de negocio? ¿Quiénes son de Consumidores? Vendedores O clientes Entonces ¿Qué van a hacer ustedes? Cuando ustedes Se sienten con la persona Porque si Se hace una entrevista Y esto Usted no lo hace No va a dar nada La entrevista Es necesario Que la lista llegue Usted indica a cada persona A que le ponga una fecha Usted los acompaña ¿Qué pasa si no hay lista? Porque a nosotros Nos va a ocurrir Y a los líderes ¿Qué pasa si no hay lista? No arranca el negocio Pero cuando llegues A la casa de Andrés Y te das cuenta Que la lista Está hasta ahora Arrancando Entonces Si no lo hizo Si no la clasificó No hagas exponer Le hagas una última oportunidad No pierdes su tiempo No te distraigas Porque a veces La gente le dice Ay no Aprovechemos Que le quiero Preguntar una cosa De los productos Y tú tienes que darte Para decir No ven Teníamos un encuentro Y tú me dijiste A mí Que ibas a hacer la lista Y ahí están tus sueños Yo no me voy a decir Que le definamos Si vamos a ir Por estos sueños O no Pero vamos a hacer la lista Al final Me puede preguntar De producto Y hago la lista Con Andrés Y Andrés Si no hay lista Llenamos No perdemos el espacio Conocemos su lista Quien es Le enseñamos a hablar El primer pilar De estar Que es hablar Entusiastamente A vivirlo ahí Sin eso No arranca negocio No van a tener líderes Es muy importante Concentrarse en eso Una vez que Le hagan nada Le digo Surrálleme los de negocio Me lo surralla Digamos que Surrallo 8 Yo le digo Esos 8 Te voy a ponerle Ejemplo Si fueras a colocar Un local con ellos En el centro comercial Niza Con quien te asociarías De los 8 Y ahí Acabe la cosa Le digo Que vas a poner plata Tú Y ellos Que tú les vas a poner Dinero En caso de Que ellos Pate Entonces Dicen Uy no Tanto como así Esos 8 Si Es como si yo les prestara Dinero A los 8 Dicen No Tres Ok Vamos a arrancar El negocio Con ellos Tres Me vas a traer A los 3 Nuevo desfalo A la reunión De oportunidad A tu reunión De oportunidad Y con nosotros ¿Qué hago? Maneja Contable Y el dado ¿Por qué? En otra visita Eso ya no es En entrevista A datos potencial Es el día siguiente Y el dado ¿Qué pasa con las otras? ¿Qué problemas tienen? Si tienen Data crédito Pues entonces Páganle contado Trabajanle pago No sé La otra cosa es Ahí están las preguntas Pregúntale si les Prestaría dinero A esa persona En tu bolsillo La otra cosa Que hacemos Es Esta Esta es Una de las listas Trabajadas Las listas se van Formando así Las personas en verde Son las interesadas En Negocio Las azules Son las interesadas En Venta Y las naranjas Son las interesadas En Consumbre Los de que dan en blanco Son los que Los que Los que Porque necesitas O a consumidor También No va a ser Y es para Cultivarlos Como futuros Consumidores Los clientes Serán Futuros Consumidores Ese es un reto Volverlos Futuros Consumidores Entonces ¿Qué hacemos? Le decimos a la persona Detállame ¿Por qué Pensaste en esa persona? Para negociar Hállame Tres características De él Entonces Por ejemplo Voy a leer Aquí dice Que Negocio María Elizabeth ¿Qué hace De ella? Es enfermera Es sociable Y es Caesimática Tiene hijos Y necesita un ingreso Extra Entonces Cuando Llama a él Porque el propósito Es que yo no mueve La carta Sin haber hecho Este filtro Y sin haberle dicho Cómo se llama Porque si Llaman De negocio A decirle Que conoce Una maravillosa Compañía de Catano Puede tener El mejor El mejor Distinguido El mejor Diamante En su lista Pero lo quemó Contrará ¿Por qué? Porque nos estamos enseñando A hablar entusiastamente Hablar entusiastamente No es para sacar El pago Hablar entusiastamente Es para hablar Bien Desde la necesidad De él De ella De ella Y Para que cuando Yo te diga Tú me digas Que sí Porque te toqué Tu necesidad Eso es hablar Entusiastamente Que lo que yo te diga Sea tan poderoso Que tú te quieras Escribir Y eso se tiene que enseñar Y no se enseña La carrera Y no se enseña El salto expreso Se enseña El catálogo uno Para que cuando Venga A salto expreso Que está En el plan novena En el catálogo cuatro Ya va a venir Y me diga Ay Qué fácil Y pasan acá Y dicen No, claro Miren el corto En sí Lo voy a hacer Ya lo he vivido Sencillamente Vienen a poner En una caja Todo el contenido Recibido por su libro Y van a decir Sí, eso es un real señor María Graciela Sí, eso es un señor Sí, eso es un malo Sí, eso es un malo Y van a decir ¿Quién le regla Del libro que yo tengo? ¿Correcto? Muy callados Muy callados Entonces Si le enseñamos A hablar entusiastamente Desde la tarea Hacer la lista Esto es lo que pasa Estos son los equipos Que ya están haciendo La lista A mí me encanta Porque esto es Fotos de la realidad Miren Estas son equipos Haciendo ya sus listas Con la gente Que dijo que quiere Hacer negocio Reunimos con el corte La línea Tomando esta fe Y enseñándoles Cómo se llama A la gente A invitarla A una reunión Suscríbete a nuestro canal En YouTube Dale me gusta A este video Y conoce más De la Red 21 App En nuestras redes sociales De Facebook Instagram Y Twitter Visita también www.andresospinamorales.weakside.com Backslash Red 21 App Y conoce más Sobre nuestro maravilloso Estilo de vida Que tenemos Para compartir contigo ¡Gracias!